... Cantan para despedir a Michael Jackson, forman parte de una gran comunidad, una gran familia de millones de fans de todo el mundo que lloran su pérdida y se preparan para despedirle esta tarde. Solo 17.500 afortunados que han conseguido una entrada podrán hacerlo en directo en el estadio de los Lakers. El resto podrá verlo en televisión o en las páginas de internet. La ceremonia será a las 7 de la tarde. Una ceremonia que podrán ver en directo en una especial aquí en la 1 de Televisión Española que emite esta tarde a partir de las 7 menos 10 y también en la página web de RTV, como les decimos. En Los Ángeles está nuestra compañera, sigue Ana Romero. Ana, ¿cómo se están viviendo estas horas antes, previas a ese homenaje a Michael Jackson? Buenas tardes. Pues toda la ciudad de Los Ángeles amanece volcada en el Staple Center que se ha convertido en un enorme plató. Aquí vamos a seguir una ceremonia de la que sabemos que durará una hora y media y en la que van a actuar algunos de los amigos de Michael Jackson. Está confirmada la presencia de Lionel Richie, de María Carey, de Stevie Wonder. Va a haber una ausencia la de Liz Taylor, una de sus grandes amigas, que no estará aquí porque dice que prefiere recordarle en silencio, en la intimidad de su hogar. En esta ceremonia hay un montón de fans que querrían haber llegado hasta aquí, hasta 700.000 personas, pero la zona está cortada. No sé si escucháis ahora los helicópteros que sobrevuelan nuestra posición. La policía ha cortado las calles y no se puede llegar aquí a no ser que tengas un ticket y una pulsera. Una pulsera similar a esta azul que llevo yo, pero en color dorado, que es la que permite entrar a los fans. Y esta va a ser una ceremonia seguida en todo el mundo. Se calcula que 750 millones de espectadores podrán verla en televisión. Todo listo para el que aseguran va a ser uno de los acontecimientos más seguidos de los últimos años. Ya hay quien lo compara con la llegada del Hombre a la Luna o los funerales de Diana de Gales. Y a la vista está que no andan muy desorientados. Todavía vamos sabiendo con cuentagotas qué es lo que va a ocurrir hoy en el Staples Center de Los Ángeles. Y lo que se mantiene prácticamente en secreto es lo que hará la familia. Sabemos que dos horas antes del homenaje celebrará una ceremonia privada para despedirle en este cementerio, el de Forest Lone, en Los Ángeles. Allí ya hemos visto a su hermana, la Toya. A partir de este momento, confusión. Hay quien dice que lo enterrarán inmediatamente. Otros que esparcirán sus cenizas en Neverland. Y también están los que aseguran que tras el acto familiar, este coche fúnebre trasladará el ataúd de Jackson hasta el Staples Center. Para que sus seguidores le puedan dar el último adiós. Admiradores que llegan de todo el mundo y que han desoído los consejos que pedían que los que no tuvieran entrada se abstuvieran de asistir a la ceremonia. No tengo entrada, pero soy una gran admiradora y decidí venir. Esto no tiene precio, no lo daría por todo el dinero del mundo. Hoy, en Los Ángeles, las medidas de seguridad son excepcionales. No puede haber margen de error en esta multitudinaria despedida al rey del pop. Doce días después de su muerte todavía hay muchas dudas sobre la muerte de Michael Jackson y también sobre su herencia. Ana, ¿qué novedades se escuchan sobre el caso hay en Los Ángeles? Pues una de las principales novedades es que el testamento de Michael Jackson tendrá que seguirse al pie de la letra. De forma que su abogado, John Branca, y uno de los ejecutivos discográficos, John McClane, son los depositarios de la fortuna. Y sustituyen de esa manera a su madre, a Catherine Jackson, que conserva la tutela de los hijos de Michael Jackson. Se habla de que la fortuna de Michael Jackson podría ser de 500 millones de dólares, de los cuales 400 millones serían deudas. Pero las ventas de los últimos días, desde su muerte, las ventas de sus discos, han aumentado tanto que esa fortuna podría variar. El caso es que todo esto se va a ver de nuevo en una vista que tendrá lugar el 3 de agosto. Aún sin el último adiós, la cuenta corriente de Michael Jackson sigue creciendo cada minuto que pasa. Hace siete años, se estimaba su fortuna en 500 millones y sus deudas, a día de hoy, en 400 millones de dólares. Pero ¿cuánto ganará el rey del pop hasta el 3 de agosto? Hay que saberlo para repartir. Y puestos a repartir, hasta 20 abogados han asistido a la penúltima audiencia del juez Becloff. Él ha hecho el anuncio, las cosas cambian. Hoy sabemos que Jaco dejó como ejecutores de su legado a dos amigos, el abogado John Branca y su productor discográfico John McLean. Algo que no preocupa a su madre, hasta ayer la única ejecutora. Desde un principio hasta ahora, nuestra fan ha sido siempre respetar los deseos del señor Jackson. Permitir a su familia darse un respiro. No precipitarnos en estos procesos y asegurarnos de que los intereses de sus hijos estén por encima de todo. Debbie Rowe, madre de los dos mayores, fue excluida intencionadamente de un testamento hecho por Jackson hace siete años. ¿Habrá otro posterior? ¿Quién sabe? Miles de seguidores tienen la mejor herencia, su música.